Ayer se hicieron nuevas detenciones, entre eso está la persona buscada, el ex policía, el profesor, como lo conocían como profesor, profesor Maidana y su señora. Además se hablaba de uno de los primos, de los chicos, quien estaba señalado justamente por estos como uno de los autores de los abusos sexuales. Sí, ayer durante el allanamiento estaban inmediaciones del lugar y bueno, fue identificado por personal de investigaciones y fue demorada esta persona que mucho más tarde me confirmaron de que se trataba de Walter Medina. Finalmente se hicieron los allanamientos también en la casa de la abuela, doctor, ¿con qué resultados? Y los resultados fueron, sí, por primero, en principio sí hay que tener razón, por fin se hicieron los allanamientos. Y segundo, los resultados están a la espera de un informe pericial por personas de tóxicos que hicieron ayer juntamente con el fiscal y personas de delitos complejos que estuvieron en el lugar. ¿Concretamente se busca rastros de sangre y semen? Todo tipo, todo tipo de rastros que hagan a la veracidad de los menores, de las manifestaciones de los menores. Ahora, ¿no llega muy tarde el tema de los allanamientos y la búsqueda de pruebas en este lugar? Y no sé si llega tarde, llega en un momento en el cual nosotros nos presentamos como creyentes ya formalmente y al pedido de tanto de la fiscalía que ya se hizo en su momento de ese tipo de allanamientos. Y bueno, ante la insistencia por parte de la fiscalía y por parte de la querella, bueno, el juzgado dio lugar a eso y eso fue el fruto de ayer en la hora de la siesta que se hicieron los allanamientos. Digo tarde por el hecho de que se pudieran haber perdido ya pruebas importantes. Y sí, seguramente que sí, pero lo importante es que se hicieron tarde o no, pero bueno, después de 10 días sí es muy probable que se hayan perdido algunas cosas, pero lo importante es que se hayan hecho. Doctor, por último, como hay un ex comisario involucrado desde algunos sectores manifestaban que la investigación no podía estar en manos de la policía y sí de gendarmería. Esto fue desestimado, de mala manera, si se quiere, por el ministro Gustavo Valdés, a quien no le simpatizó esta idea. ¿Ustedes están de acuerdo con que sea la policía provincial o preferirían una fuerza federal? No, nosotros hasta ahora, como lo dije en un principio, yo estoy conforme con lo que está haciendo la policía empedrada o con lo que hizo en la cabeza del comisario y de los demás oficiales que están a cargo de la investigación. Ahora toda la investigación está a cargo del juez de instrucción, así que la policía lo único que va a hacer de ahora en más es seguir las instrucciones del juez y del fiscal. ¿Quiénes siguen prófugos? Están prófugos la abuela Irene Bernal, una tía Marta Molina y otro señor Víctor Frutos.